Quisiera perseguir algún poema Que hablase de mis noches, nuestra noche Aquella noche cálida de rostros conocidos En el mismo rincón ya no hace falta preguntar Lo que bebe cada uno Escribir, por ejemplo Puedo cerrar los ojos y todo sigue igual Abro despacio la puerta fría de color madera Intimidad con humo de luz almacenada Y risas en el fondo y una voz Que denuncia mi costumbre de llegar Siempre tarde Escribir, por ejemplo Son ahora Mucho menos frecuentes estas noches Y recuerdan inviernos negociados Con renta de amistad Y tienen algo de temblor fugitivo Las caras han cambiado Saben cosas Y se parecen más A nuestras vidas Escribir, por ejemplo Escribir, por ejemplo Que los ojos Cuando pasa la noche Y en la calle Duele la luz Del alba Tienen otra manera De mirarse Un modo más avaro Un modo más avaro De pensar En los años Los meses Las semanas Los días Y las horas Noche eterna Tal vez Tal vez Será mejor Llamarte Reincidente Quedas En los años Muchas pas Muchas pas SEÑOR